Es que llevamos 10 años juntos, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, yo creo que la quiero más y toda. Así de feliz y enamorado se muestra Alejandro Tous tras haber dado el sí quiero a la actriz Ruth Núñez. Un romance que nació durante el rodaje de la serie Yo soy Bea y que el pasado mes de marzo puso un broche de oro con una discreta que no secreta boda en Colombia. La gente que tenía que saberlo lo sabía. Aunque lo tachan de un mero trámite, lo cierto es que al matrimonio se le ve más feliz que nunca y deseando poder compartir cada segundo de su vida tanto personal como profesional. Bueno, a mí personalmente lo mejor que me puede pasar es trabajar con ella. La pareja acudió a la premier de Cuerpo de Élite donde la protagonista absoluta fue María León. Y ella, a pesar de haber lucido el traje blanco en más de una ocasión por exigencias de guión, sigue sin poner fecha su enlace. Entre tanto trabajo, pues la verdad que el tiempo es menos y si lo hacemos, lo hacemos con tiempo y con gusto. Pero está, está, está latente. Con el buen humor que le caracteriza a la pequeña de la familia León se atreve a describir su boda ideal. Yo creo que montaría una carpa de un circo y nos vestiríamos todos de payaso y yo iría vestida de mujer bala. Sería una gran ilusión.